Muy buenas, soy J. Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre dinero vamos a hablar sobre cómo llevar un recuento de tus finanzas, ¿vale? Cómo más o menos tener un registro mes a mes de tu economía para tenerla bajo control en una sociedad donde por suerte o por desgracia la economía es algo muy importante en nuestras vidas. Si eres una persona a la que le da un poco igual estas cosas, pues puedes cerrar el vídeo y ya está. Pero si crees que te interesaría llevar un recuento de cuánto dinero tienes y de cuánto dinero recibes y gastas cada mes, pues creo que es importante que veas esto. Mi consejo es que lo hagas en un Excel, pero si se te da mal el Excel puedes usar cualquier otra hoja de cálculo o simplemente apuntarlo en una libreta. Recomiendo Excel simplemente porque te permite secarte medias de todos tus ingresos, de todos tus gastos, más fácilmente en lugar de tener que estar sumando y recalculando, pero tampoco lleva tanto tiempo si lo vas a hacer en una libreta. De eso yo antiguamente lo hacía. Bien, ¿qué es lo que te recomendaría? Lo que te recomendaría por un lado es que tengas un registro de tu patrimonio, del dinero que tienes en total cada mes, en tus cuentas bancarias, tus inversiones, lo que sea. Y por otro lado un registro de tus ingresos y tus gastos. En tus ingresos y gastos, por supuesto, la parte de ingresos es la más sencilla. Englobas ahí el total que recibas por tu trabajo ese mes o el total que recibas por alquileres de algo que tengas ese mes o por tu autoempleo ese mes o por dinero que recibas de tus padres ese mes, si es una persona menor de edad o lo que sea. Pero, bueno, pues la cuestión es que tengas un registro mes a mes de todo lo que ganas. Si cada mes ganas siempre lo mismo y sabes que vas a ganar siempre lo mismo, pues anota esa cifra y punto. Pero así si va fluctuando puedes medir los cambios. Luego para tus gastos, yo recomiendo dos desgloses. Uno, gastos necesarios, gastos seminecesarios, gastos opcionales y inversiones. O dos, lo mismo, pero incluyendo los gastos seminecesarios y los gastos opcionales. Ahora me explico a qué me refiero con cada uno. Gastos necesarios, tu casa y tu comida y tu móvil. Básicamente, súmalo todo sin incluir la comida y tienes los gastos de tu casa y tu móvil. Y luego aparte, súmalo la comida y tienes todos tus gastos necesarios. Y así sabes cuánto estás gastando en tu domicilio y tu móvil cada mes. Y luego después en el coste de vida, por así decirlo, incluyendo tu comida. Después, incluye los gastos seminecesarios. Aparte, en otra sección, por así decirlo, incluyendo reparaciones o cosas que necesitas comprar de verdad. Por ejemplo, ropa que de verdad necesitas para tu trabajo. O ropa que de verdad necesitas porque la que tienes está rota o por lo que sea. O reparaciones en casa, reparaciones de cosas tecnológicas que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en el apartado opcional, que lo puedes juntar o no con el apartado de seminecesarios, incluye gastos extra. Ropa que no necesitases, accesorios que te hayas comprado, restaurantes que hayas ido, sitios en los que te has cobrado por entrar, pero a los que has ido porque querías, por ocio, actividades que has hecho, etcétera. Educación, libros que has comprado, etcétera, etcétera, etcétera. Libros que has comprado y que no necesitases para la escuela, por ejemplo. Si no, serían seminecesarios. Pero bueno, salvo que vayas a la universidad, no te recomendaría que hagas esto porque tampoco va a ser tan necesario. Si no tienes un trabajo o si no tienes unos ingresos y tienes que estar cuadrando ingresos y gastos, esto te da igual. Bien, una vez tenemos ya los gastos opcionales y los seminecesarios, iríamos a las inversiones. Suma el dinero que has invertido ese mes y anótalo en otra sección aparte. Sí, ya tendríamos tres secciones o cuatro secciones, las que te he comentado. Gastos necesarios, gastos seminecesarios y o gastos opcionales. Inversiones. Si eres una persona que tiene un autoempleo, también incluye o un negocio. Puedes incluir los gastos, salvo que sea una asocia limitada, que sean finanzas totalmente separadas de tus cuentas. Pero bueno, puedes incluir los gastos de tu negocio ahí. Y al final lo sumas todo y ves tus gastos. Los comparas con tus ingresos y ves si gastas más o menos. Si gastas más, bueno, pues intenta recortar más el próximo mes. Si gastas menos, sabes que vas en el buen camino. Lo que yo hago a título personal es sacarme más o menos una media de los últimos meses o del último año y así saber si al margen de ese mes en concreto, en mis meses la cosa se mantiene estable. Es decir, estoy gastando menos de lo que gano. No necesariamente mucho menos de lo que gano, pero sí menos. Bien. Igualmente yo tengo cuidado cuando en un mes los gastos superan los ingresos. Todo lo que pueda dividirlo a lo largo de los meses. Por ejemplo, pagar cada mes mi suscripción a la escuela de enfermería o a la escuela de psicología. O pagar cada mes algo que pueda pagar cada seis meses y que yo a lo mejor lo pague una vez al año, una vez cada seis meses, pero que se pudiera desglosar en una vez al mes, porque sé que lo voy a hacer así, lo desgloso y así me salen las cuentas más claras. Pero puedo desfazarlo. Bien. Y yo, una vez he visto que la media de los gastos es superior o inferior, lo que hago simplemente es invertir más o menos. Sé que tengo que invertir menos o sé que puedo invertir más y así lo hago durante los próximos meses. Ahora bien, esto lo hago porque ya tengo dinero ahorrado en el banco. Si no tienes dinero en el banco o una cantidad significativa, te recomiendo que antes que preocuparte por invertir siquiera, te preocupes por ahorrar. Ya sabéis que mi recomendación general es que ahorréis entre tres y doce meses de gastos. Gastos necesarios. Gastos de... Y o seminecesarios. Gastos de tu casa, tu comida y tus reparaciones o gastos de verdad necesarios. Una vez tienes eso cubierto, yo recomiendo invertir. ¿A partir de cuánto? Pues lo he dicho, de tres a doce meses según tus circunstancias personales y tu gusto personal. En el otro lado, una vez ya nos hemos pasado el tema de los ingresos y gastos, tu patrimonio. Algo tan simple como sumar el dinero que tienes en todas las cuentas bancarias, en todas las cuentas de inversiones y en otros sitios donde puedas tener dinero y sacarte el dinero que tienes en total. Lo puedes caracterizar por bloques. Yo es lo que hago. Yo, por un lado, tengo el dinero que tengo en cuentas bancarias, que es el dinero, los ahorros de seguridad, por así decirlo. Y luego tengo, por otro lado, la suma del dinero que tengo en invertido. Ya sea en Hauser, en Property Partner, en Indexa o en cualquier otra compañía. Tengo muchos vídeos hablando sobre estas cosas. Y después, aparte, incluyo la plusvalía que tengo en mis inversiones. No incluyo la plusvalía, el dinero extra que me han generado mis inversiones, como el dinero de mis inversiones. Lo pongo aparte. Así pues, tengo el dinero del banco, el dinero que yo he metido en mis inversiones y el dinero que esas inversiones me han dado. Son tres bloques diferenciados. No considero el retorno de mis inversiones como parte del dinero que yo he puesto en mis inversiones. Porque esa ya es la parte más especulativa. Que yo típicamente considero que va a rondar de forma estable un 7-10% anual. Por lo tanto, si ese dinero es más o menos, esa plusvalía, pues no la tengo tanto en cuenta. Pero la tengo en cuenta porque a día de hoy es la que tengo y es la que forma parte de mi patrimonio. A partir de ahí, yo personalmente me suelo sacar automáticamente con el Excel, pero lo puedes hacer manualmente o no hacerlo, unas cuentas de, en base a cuánto estoy invirtiendo, cuánto tardaré en alcanzar este patrimonio, que es mi objetivo. Pero puedes hacerlo. Puedes simplemente tener en cuenta que tu patrimonio va subiendo poco a poco, lo cual es bueno. O que tu patrimonio de emergencia, esos 3 o 12 meses, se mantienen estable. Y si te da igual invertir, pues bueno, mientras eso esté así, correcto. Puedes mantener tu nivel de ingresos y gastos, siempre y cuando los gastos no supere los ingresos. A menos esa es mi recomendación. Insisto, hubiera hecho este vídeo en Excel, enseñándoslo en la pantalla del ordenador, pero me pareció mala idea porque hay gente que no lo va a querer hacer así, o lo va a hacer de forma totalmente distinta porque yo invierto y tengo un negocio y hay gente que no, y hay gente que se lo quiero organizar de otra forma. Este vídeo os lo he presentado así porque es como yo lo hago, pero os puede dar simplemente ideas para cómo hacerlo. Al fin y al cabo, yo lo que hice fue ver cómo mucha gente lo hacía y descubrí yo la forma en la que a mí me gustaba hacerlo. A partir de este vídeo, mirad un poco, si os gusta esta forma, cómo la queréis manipular un poquito para que sea de vuestro gusto, y a partir de ahí, pues, llevar un recuentro más o menos mensual, es lo que yo recomendaría, pero lo podéis hacer cada 3 meses, si os da por ahí, cada 2 meses, o si sois una persona que cobra semanalmente o cada 2 semanas, lo podéis hacer cada semana, pero a mí eso me parece excesivo y muy tedioso, creo que una vez al mes es lo correcto porque si es como muchos gastos van a ir típicamente. Alquiler, todos los gastos de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo, chao. Un saludo.